Y mañana llegan los Rodallegas a la Comuna 12, exactamente en el barrio La Libertad, para que toda la gente se prepare con esta nueva actividad que tiene Gases de Occidente para la familia de Buenaventura. Mañana, sábado 27 de septiembre, la familia Rodallegas visitará el barrio La Libertad. Los usuarios podrán resolver sus inquietudes, visitar el stand de Brilla y conectarse al servicio de gas natural. Para toda la comunidad de la Comuna 12, en especial toda la población del barrio La Libertad y sectores aledaños, los estamos invitando para mañana 27 de septiembre la llegada de los Rodallegas. Toda la familia Rodallegas estará en el sector de La Virgen, con todos los beneficios, promociones e información acerca del manejo seguro del gas natural y con toda la oficina de servicios, brindando y atendiendo a la comunidad. Se sortearán diferentes premios entre las personas que se encuentren al día con el pago de su factura. Los niños contarán con un espacio de recreación y conocerán valiosos tips sobre el manejo seguro del gas y la importancia de evitar la manipulación de la red interna de gas natural. Ya que estamos de aniversario, estamos cumpliendo 36 años de fundado como barrio y por lo tanto se va a estar realizando una actividad lúdica, recreativa, de esparcimiento para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan tener un día agradable y también toda nuestra comunidad en general. Además también se va a estar vinculando, como les dije, la empresa Gases de Occidente y también la policía comunitaria. Aunque las actividades se concentrarán en la libertad, podrán participar los moradores de todos los barrios aledaños. La visita de la familia Rodallegas, la visita de la familia Rodallegas será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerden, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve, desde cualquier parte del mundo, a través de internet. En la página www.soydebuenaventura.com Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic, tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso. Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el noticiero de Buenaventura. Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera.